Los lagartos por tu zona Son vivos pero con clonas Tu fichada no me impresiona Tienen que ser vivos por su persona Quieren ser rayos pero este lo destrona No vayas a ser jeje por tomarte una corona No estamos ni agentes con tu tribu Por el pico de toda tu colonia Ahora es audaz perfunderos en inglesa La colonia Mi cocinero peruano del Amazonas Pa' que culiao pasao a soya En el drill ya hicimos historia Llegamos a dos puntos como en roya Tienen a ser drill mejor chupen el colla Anden pa' la caga como bastero con sus poñas Mo' quizás se voy pa' la cabina Coyos moraos jamos de Cristina Tienen los bandidos los lagartos arriba Desde el voliente causa no avería Troma el croco la mamadino shima En el estudio todos los palos cima Los tuyos os pecan los míos osporinas Amba pa' por fuera cerramos cocina Terry Clip por fuera de la camisa Hoy me brinquiste aquí sin guisa Nacene que botemos cookie Charo pa' mi tribolla en brookie Toda la gascilla empezamos chuki Terraciamos hasta los nuluki Deja que me muestra el payaso Y los orejas puro cazo Bajamos pa' N Ando con esa cur Giles que dan en R Si le damos un tour Te sacamos la br Llegamos a la zarajardo Perro callejero bastardo Perchamos al perro gerardo Ahora quieren estar Que andamos de la mata Soy un super estar Contando las pacas Deja que me traga traca Deja que los chicos contando la plata Mi flow es de oro El pueblo es de la trata No haber rock que no le sale así Proto en un guiri no dueñeba el trí Un panamera haciendo un drift Trae el frente detrás del cachín El chile está con la glicie Perde puta hasta bien tichí En el club fumando rocín Que tú dices no me digas a mí Debajo del agua le pago pa'l fil Ando con el jugo de tal demoní En el jugo pa'l de ballet Con el jabo está todo justo Te frenamos, te hacemos que el grabó Mano, bájale a pique tú Dale TH, dame la luz Y le apagamos toda la luz Subimos, no vamos a parar Hasta viover me de coronar En esta mierda yo voy a partir Otro día, otro hit Echa por el Apple Look Tour Yo los miro como a ver tú Cabrón, ¿quién eres tú? Bájale a pique tú Si no, te damos tú, tú, tú Tú, 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 tú Anthony Hood Alligator, Mafia Bandido Raptor Alligator, Mafia, Raptor A esa biche con fardo Le pego en el toto Le gusta que la ahorquen Su culazo está caro Mamacita en el mamacerati Land Rover Un pirata al tesoro me robe Corre asesinato y más cara Vamos a las misiones Comiendo chilete Vomitando javier Destapando champán Sorbo de chandón Las asas marean el plon Somos de menor A tu chori con un champañazo Le exploto la boca Le dejó mi ADN Mejor que lo trague Pa' que no haya nene En el hood poderoso Lagarto Godzilla Le tapado la cara El avión aterriza Esa puta en el tubo Como se desliza Ese culazo está fripa Lo pagué con la visa De ustedes me cago en la risa Hijo de puta Dímelo de H Dímelo de H Hijo de 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 Hijo